Bueno, yo creo que estamos ante un hecho importantísimo. Esta vía fue la primera que se acometió por parte del Cabildo Insular de La Palma. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer y valorar el trabajo de aquella corporación, de aquel grupo de gobierno, hoy aquí representado por los portavoces de ambos partidos, porque el que fue consejero de Infraestructuras y vicepresidente del gobierno del Cabildo, Borja Perdomo y también la portavoz del Grupo Popular en el Cabildo actual, Nieves Hernández. Yo creo que ese trabajo, esa apuesta, ha dado hoy, como fruto de esa apuesta, ha dado hoy la posibilidad de tener esta vía de comunicación, que es mucho más que eso, al final es un corredor por el que se pasa a día de hoy todo lo que tiene que ver con servicios básicos esenciales, agua de abasto, agua de riego y también todo lo relacionado con telefonía y fibra. Es la segunda carretera, en este caso, después de la apertura de la carretera de la costa que hizo el Estado y que se abrió ya hace algunos meses, la segunda que se pone en funcionamiento, ya se había puesto en marcha antes, pero terminada en este momento, y lo que va a posibilitar es acercar aún más los vecinos del sur de la colada con el norte o del norte con el sur. Conocemos perfectamente las necesidades de los barrios que se encuentran por el sur, que se encuentran de alguna manera menos aislados con la puesta en marcha de esta vía y yo creo que podemos estar orgullosos del trabajo de los palmeros, de esa apuesta que se hizo en su momento, que nos ha tocado a nosotros terminar y por eso quería empezar poniendo valor a ese trabajo y agradecerle al anterior presidente y al anterior vicepresidente, hoy portavoz del Grupo Socialista, Boja Perdomo, que me acompaña en este acto, esa apuesta y ese trabajo. Quiero aprovechar también para agradecer a las dos empresas que lideraron esta construcción, la constructora Dos Tumbos y también la constructora Amagar, y a todas las subcontratas que han participado en la construcción de la misma, también a todo el personal técnico que ha lógicamente contribuido para desarrollar este proyecto, una obra que se ejecutó por emergencia y que ustedes comprobarán los resultados ahora cuando podamos abrirla y ver, es una obra que se ha hecho en su totalidad con materiales procedentes de la misma colada, es decir, no hemos utilizado materiales traídos de fuera, todo ha sido hecho con material procedente de la misma colada y también es la propia solución asfáltica que se pone en marcha hoy, es una innovación, ha participado también la empresa Repsol con la fórmula que tenemos que aplicar, estamos hablando de un asfalto en frío ecológico que no se ha utilizado en ninguna otra carretera en la isla de La Palma, creo que también nos da la oportunidad de conectar algunas casas que han quedado afortunadamente en pie y en eso se ha trabajado también desde el minuto uno y se ha continuado ese trabajo para que a día de hoy haya familias que tengan las posibilidades de volver a esta zona, incluso de plantearse la recuperación de lo que tenían anteriormente, el hecho de tener una vía, pues lo que posibilita también es la recuperación de esta zona. Presidente, se cumplen dos años hoy, ¿qué valoración hace transcurridos dos años desde la erupción volcánica y con respecto a los compromisos que piden que se cumplan los propios afectados, que esta tarde, por cierto, tienen una reunión? Bueno, han pasado dos años, lógicamente para los afectados es lógico que las cosas vayan lentas, yo también soy de los que piensa que las cosas han ido demasiado lentas, lo he dicho por activa y por pasiva, creo que en la mejor voluntad siempre por parte de las administraciones, pero hemos echado en falta la comprensión de lo que ha sucedido aquí, es una catástrofe totalmente distinta, es la única en la que se pierde el suelo, y por donde había que haber empezado era por los cimientos de esta casa, con la creación de una normativa que no existe, que precisamente viniese a dar respuesta en tiempo y en forma a lo sucedido aquí. Son ayudas insuficientes las que hemos estado recibiendo, hay que trabajar por un único objetivo, y lo hemos dicho y lo repetimos, es devolverle a la gente el valor de lo perdido, ese es el único objetivo que tiene este grupo de gobierno, también el gobierno de Canarias actual, y por eso tenemos que trabajar, en un primer momento ahora, demandándole al gobierno de España que esos 100 millones nos lleguen cuanto antes, porque es la manera que tenemos de poder acometer las primeras acciones, precisamente para tratar de devolver ese dinero a la gente y generar esperanza, que yo creo que en este momento también es importante, y por supuesto no podemos negar que tenemos un problema de salud mental importante, y hay un dinero consignado en sus presupuestos generales del Estado, un millón y medio de euros, que no acaba de llegar tampoco. Yo lo que insto de nuevo al gobierno de España es a entender la situación de la que estamos viviendo, ahí estamos hablando de personas que están mal viviendo, y necesitamos lógicamente esa apuesta del gobierno para ir más allá de dar soluciones para paliar la situación que es lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros no decimos que no hayamos recibido más de 600 millones de euros, pero esos 600 millones de euros, la gran parte de ellos han sido para paliar situaciones de emergencia, como tiene que hacer cualquier administración en una situación como la que hemos vivido. Gracias.